Cuando ustedes les digan que por qué son católicos, no solamente hay que decir porque la Biblia lo dice, no solamente es por la Biblia, aquí también hay cosas históricas. ¿Cuántos invitados fueron a la misa? ¿A la primera misa que celebró Jesús? ¡Doce! ¿Quiénes son esos doce? Pedro, Simón, Andrés, Santiago, Felipe, Bartolomé, etc. Los dos Judas, ellos doce. Jesús, cuando les dijo, ¡Hagan esto en memoria mía, los nombra obispos! Y los primeros once obispos de la iglesia son los once apóstoles que estuvieron en la última cena. ¿Por qué once y no doce? Porque a uno lo nombró Papa. En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo le dijo, Pedrito, perdón, Simón, ven para acá, Simóncito, ven, ven Simón. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. A ti te entrego las llaves, ten Simón. A ti te entrego las llaves del reino. Simón, sobre ti edifico mi iglesia. Cristo nombra al primer Papa y con él a los once primeros obispos. Estos hombres, pescadores, carpinteros, recaudadores de impuestos, eso eran ellos.